En Claves para un Mundo Mejor, el gusto de saludar al cura párroco de la Iglesia de Cristo Obrero, en la Villa 31. Padre Nacho Bagatini, gracias por estar en Claves. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por regalarme este espacio a mí y, por supuesto, a toda la comunidad y al barrio. Padre, un momento especial. ¿Cómo están viviendo este momento en el trabajo allí en el barrio? Y este tiempo lo estamos viviendo en un tiempo realmente de mucho trabajo. Gracias a Dios venimos con una especie de impulso fuerte de obras. Estamos ya cerrando la inauguración de una capilla nueva en el barrio. Nosotros tenemos ocho capillas en total, así que estamos inaugurando la número ocho. Este viernes inauguramos un edificio de Cáritas en tiempos difíciles donde hay mucha necesidad. Y también desde el año pasado venimos, aunque se frenó un poquitito, pero ahora, por volver a empezar, se está construyendo un polideportivo muy grande para poder abrazar mejor la vida del barrio, sobre todo los más chicos, en lo que es la tarea preventiva. Un momento complejo. Y el barrio se lo conoce como el barrio Padre Mujica. Y en tu parroquia está enterrado el padre Carlos Mujica. Y este año se cumplen 50 años de su muerte. ¿Qué te gustaría rescatar del padre Mujica? Lo que me gustaría, mirá, son 50 años de su muerte y un dato que no es menor, este año, en octubre, se cumplen 25 años de la llegada del cuerpo del Padre Carlos Mujica. Creo que una de las cosas para mí más fuertes y más lindas es el compromiso con el que él vivió su sacerdocio. No solamente ocupándose de lo espiritual, realmente un sacerdote con todas las letras, sino también por su compromiso social. Para mí el compromiso desde lo social y también desde su sacerdocio, viviendo a fondo en su ministerio sacerdotal, me parece que es una de las cosas más lindas y uno de los legados más importantes, porque yo pienso en el compromiso del Padre Carlos, bueno, el compromiso de Tito desde el periodismo, el compromiso de Nacho también como cura, el compromiso que tiene que meter a fondo la persona que trabaja, no sé, que es un funcionario, que es una persona que trabaja en cualquier tipo de oficio. O sea, vivir a fondo el lugar que te toca, como decía el Padre Carlos Mujica, buscando que tu mundo, tu entorno, sea cada vez mejor, ¿no? Padre Nacho, tuvimos el privilegio de haberlo tratado al Padre Carlos Mujica alguna vez cuando éramos muy jóvenes. Sabíamos de su profundo testimonio sacerdotal, algunos lo vinculan con la violencia, cosa lejana a lo que él proponía permanentemente. Y acompañamos el momento del traslado, no puedo creer que hayan pasado 25 años. ¿Cómo van a celebrar, a vivir ese doble aniversario, Padre Nacho, allí? Mirá, nosotros lo vamos a festejar, estamos armando, en este momento estamos en pleno armado, que la idea es, a lo largo del mes de marzo, ya tenerlo así con moño y todo, para que podamos llegar a la Semana Santa, ya con, no solamente para vivir la Semana Santa a fondo, que es la última semana de marzo, sino que nosotros ya lo que queremos antes de Semana Santa es ir cerrando lo que van a ser los festejos de los 50 años. Los festejos de los 50 años nosotros los estamos planificando, lo que se llama la Semana de Mujica, que va a empezar el lunes 6 de mayo, lunes 6 de mayo, y va a finalizar el domingo 12 de mayo. Nosotros estamos apuntando a una Semana de Mujica, de lunes a viernes, queremos ver de armar una carpa misionera, en Plaza de Mayo, que es la casa emblemática de la ciudad de Buenos Aires, y está enfrente a la Catedral. Después, el sábado, que es 10 de mayo, vamos a hacer un evento en el barrio, en el medio del barrio, en lo que se conoce como el Playón, un festival desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, como esperando el 11 de mayo. Y el 11 de mayo vamos a hacer una actividad que va a ser desde las 10 de la mañana, en la sede parroquial, donde están los restos del padre Carlos Mujica, desde las 10 hasta las 2 de la tarde, donde la parroquia va a reconocer a todas las instituciones del barrio, que de alguna manera tienen un compromiso en el barrio, como lo tuvo el padre Carlos Mujica. La idea es cómo cada institución aporta para que el barrio esté mejor, para que cada familia tenga una oportunidad, esté sostenida, que era lo que hacía el padre Carlos. Y después, en ese mismo día, en la misma sede parroquial, desde las 3 de la tarde hasta las 6, vamos a hacer un evento para festejar con los más chiquitos. Y después a las 6 la misa, que es la tradicional misa del 11 de mayo, para después, con algunos micros, con la comunidad parroquial, ir a la parroquia San Francisco Solano, que queda en Villa Luro, que es donde el padre Carlos lo mataron. Hay una misa que empieza a las 8 y cuarto, que es el horario que le disparan. Seguramente la misa sea en la calle. Y después se va a hacer un pequeño festival hasta las 10 y media, porque a las 10 de la noche fue el horario que el padre Carlos falleció en el Hospital Sala Berria y en Mataderos. Y lo último es el domingo 12. Domingo 12 hacemos un evento de 11 a 17 horas, que es el evento grande. Todas las villas de la ciudad y Gran Buenos Aires, de las parroquias, vamos a suspender las misas. La idea es concentrar a la gente a las 11 en la catedral y en una caravana, en una procesión, por Avenida Lem, llegar hasta Plaza San Martín. La idea es llegar a hacer misa, presidida por nuestro obispo García Cuerva. Y después de la misa vamos a continuar con un festival que finalizaría a las 5 de la tarde. Padre Nacho Bagatini, gracias por todo esto. Quisimos adelantar todo esto para que la gente vaya reservando las fechas. Un abrazo grande, mi afecto, mi oración por tu trabajo y una buena Semana Santa. Próxima. Igualmente para vos, para todas las personas que estén escuchando, también mirando. Y buena Semana Santa y gracias también, Tito, por tu compromiso y por tu cariño siempre con nuestro trabajo. Gracias a vos, Padre Nacho. Gracias. El Padre Ignacio Nacho Bagatini, cura párroco de Cristo Obrero, recordando al Padre Carlos Mujica, en claves para un mundo mejor.